A petición popular, lunes 3 de noviembre, la sala más importante de la música, JICSEC, presenta al más completo de los artistas dominicanos, Héctor Acosta, el Torito. Me duele la cabeza, en la noche del bailador, segunda parte. Héctor Acosta, lunes 3 de noviembre, ven al JICSEC y junto al Torito vamos a recibir a nuestros peloteros de Grandes Ligas. Y a bailar con el repertorio del más popular, Héctor Acosta, el Torito. Yo soy un hombre nada que me equivoque, lunes 3 de noviembre, versión número 2, de la noche del bailador, como me curro el corazón. Lunes 3 de noviembre, ponle sabor al inicio de la temporada navideña, con el soberano Héctor Acosta, el Torito, en el JICSEC.